A pesar del tema controversial y problema de salud, el envidia Superlady de G-IDOL ha sido estrenado el 29 de enero, cual generó opiniones compartidas debido a su letra y videoclip. Como nos tiene acostumbrado, G-IDOL lanzó un tema lleno de impacto auditivo y visual. La canción Superlady nos habla acerca del empoderamiento y fuerza femenina, dejando atrás los estereotipos y siendo capaces de hacer todo lo que uno desea. Analizaremos en profundidad la letra de la canción. Superlady lo apertura a Seo-Jun refiriéndose a ella como un ser con mucho poder en sí misma, una diosa que es capaz de poder hacer todo e incentiva a todas las demás a seguirlas para poder ser de la misma forma. El siguiente verso reafirma la idea de que no se encuentra disponible para el amor. Ella no desea estar con nadie porque una pareja solo es un obstáculo en su vida. Ellas saben que pueden solas para enfrentarse a las adversidades de este mundo. Sí, a pesar de verse abatida, lo puede hacer mejor que cualquier hombre. En este verso le habla a las mujeres que aún no se han empoderado, reforzando la idea de que ellas también pueden hacerlo. El verso de Yuki vemos que cita una frase que su mamá le decía, el que ella era malvada, en donde a la par está realizando un cosplay de Cruella Deville enfatizando de esta forma el mensaje de que una mujer fuerte es una mujer malvada. Para posterior añadir, Sojon, que es la forma de ser una reina. Minnie aparece con un cosplay de la diosa Medusa, la cual también es considerada como una diosa malvada, puesto que podía petrificar a cualquier persona si la miraban fijamente a los ojos, debido al abuso que fue sometida, en donde a partir de esto fue maldecida apareciendo serpientes en su cabeza. Para finalmente ser asesinada por un hombre mientras dormía, fue sometida y la culpan por situaciones en las cuales ella no fue responsable. Así como aparecen otros iconos, como María Antonieta, Cruella Deville, Cleopatra y Atenea. El videoclip finaliza sin G-Idol terminar la frase, para quienes lo están escuchando lo pueden hacer, quizás simulando los centros militares, o quizás en el concierto como en el que se encuentran. En particular, a mí me gustó la letra imponente, la capacidad de G-Idol para poder decir todo lo que desea, sin importar las controversias que esto pueda generar. A muchos internautas les fascinó la propuesta de las chicas, no solo por la letra, sino por traer una imagen refrescante al K-Pop, trayendo de vuelta estilos parecidos a los grupos de segunda generación.